sean todos bienvenidos a esta pequeña charla en la cual pues hablaremos de attack on titan y sobre todo de elementos externos que yo que llevo siguiendo la obra desde el capítulo 81 publicado en mayo del 2016 pues me he enterado de muchas cosas así que la principal pregunta por qué hajimi se llama se decanta por terminar shingeki no kyojin con el retumbar de la tierra para responder esta pregunta hay que transportarnos al año del 2019 todo comenzó con un rumor en huevo un sitio chino acá uno de los animadores de weed mencionaba que esta sería la última temporada animada de shingeki de hecho que no existiría una cuarta más después el rumor tomó forma y es que ellos como estudio se harían a un lado esto se terminó haciendo oficial con la publicación del capítulo 59 y la llegada de eren arvin y mikasa al océano unos días después que ocurrió esto en el anime hajimi y se llama publicaba el manga 119 que nos dejaba el cliffhanger de cliffhangers gaby disparando la arena a quemarropa y volándole la cabeza y de hecho después de que gaby le vuela la cabeza a eren tuvimos los capítulos 120 121 que era cuando eren y si veían el pasado las memorias y la vida de eren pues desde la perspectiva del futuro claramente me aparecía un mensaje impactante hacia weed studio ya sea como comenzó esta obra comenzó este camino y parte de la inspiración del mangaka es lo real y también los sentimientos que él tenía con respecto a esta separación por lo que yo creo que la inspiración dice llama fuerza enfocada más algo negativo que algo positivo lo cual me parece un elemento simétrico extraordinario ya que hajimi se llama y weed studio pues claramente ya sabían el rumbo de la obra y que no iban a ir de la mano hasta el final por lo que yo creo que hasta el capítulo 122 existía hasta cierto punto una oportunidad de continuar pero que ésta finalizó al mismo tiempo que se rompieron las murallas y los colosales salieron de éstas mismas durante todo el año 2020 no tuvimos ninguna señal de vida del nuevo estudio no sabíamos cuál iba a ser y todo estaba al aire de verdad que fueron meses de mucha incertidumbre no nos supimos nada de nada el trailer publicado a mediados de año claramente nos dio ya información de que se estaba de mapa pero no enseñaba animaciones concretas del capítulo sino que era una animación hecha como trailer sólo para mostrarnos lo que iban a adaptar y cuál era el propósito de esta temporada final el 2020 fue un año muy sensible por la pandemia ya que fue el único mes en el que no se publicó shingeki no kyojin que estaba de manera ininterrumpida desde el 2009 aunque claramente porque no se publicó la vez a tu shonen pues por las complicaciones de la pandemia hablando de eso aún tenemos una edición de el final de shingeki no kyojin publicado el año pasado que tiene el capítulo 69 de color y el manga 139 por lo tanto si quieres tener esta belleza suscríbete porque ya se fue una pero perdí los 400 mil suscriptores y pues nada tengo otra para regalar y no pasa nada aquí hay una edición a color de los capítulos de shingeki esta vez si has estado viendo mis resúmenes y si no es una buena oportunidad de verlos apoya el canal porque mucha gente se ha ido y nos estamos hundiendo así que nada volvemos al tema esta es otra joyita de mi colección es un póster de live action yo sé que no es una buena película pero haruma miura el que daba vida aire se terminó quitando la vida lo cual fue una noticia muy sensible porque era un chico muy joven y de hecho fue su agente el que le termina encontrando en el departamento sin vida lo cual fue una noticia muy sonada ya que haruma miura pues era un actor japonés era muy popular entre la gente así que las razones de su fallecimiento nunca quedaron claras el por qué se quita la vida y yo creo que eso termina influyendo en partes sobre todo a un artista como izayama ya que anteriormente con la presentación teatral tuvimos el sensible fallecimiento de uno de los acróbatas ya que pues era una presentación de riesgo con arneses y tal pues termina falleciendo por los riesgos que conllevaba así que yo verdaderamente creo que izayama hasta cierto punto termina absorbiendo muchas cosas que no le correspondían partiendo de weed studio partiendo de esta separación ya que si tú te fijas en los primeros dibujos del mangaka te darás cuenta que todo el grupo del director tetsuro haraki alguien experimentado en madhouse quien dirigiese dead note otra obra que hizo el anime conocido mundialmente pues yo creo que él al momento de renunciar a shingeki era por no querer explotar a sus trabajadores como madhouse recibió varias acusaciones de eso y es que weed studio es estándar de calidad sinónimo de calidad y no ha tenido escándalos de este tipo como si ha ocurrido con madhouse y también recientemente con mapa con la explotación hacia los animadores y hacia su trabajo aunque el anime no es la única industria acusada de esto recientemente salió que marvel con sus efectos especiales y tal también había incurrido en esta práctica y es que pues claramente es difícil hacer tantas series antes no se publicaban tantos animes como ahora de verdad que la cantidad que salen actualmente de animes es brutal no se compara a los inicios de lo que fue este género así que yo creo que apelando a esta parte humana weed decide hacerse a un lado y esto termina afectando y se llama por la gran influencia que tuvo todo este equipo y es que yo he platicado en este canal como la proporción de oro y como los encuadres de techuraki terminan definiendo la obra como tal ya que eran elementos que hajimi se llama como un novato aún no dominaba del todo y su dibujo pues claramente fue perfeccionado por weed studio dándonos el producto que conocemos el shingeki conocemos pues claramente provino del anime y no directamente del manga yo creo que esa llama se decide hacer el retomar de la tierra como una forma hasta cierto punto de darle crédito a todos ellos y de cerrar su obra como lo que es no digo que el final sea malo pero se nota una inspiración que no es del todo positiva y que yo creo fue producto de todas estas cosas que estaban pasando entre el 2019 y 2020 que obviamente no habían ocurrido en años anteriores en los cuales teníamos una clara dirección hacia el futuro y pues finalmente ya no la tuvimos el 7 de diciembre del 2020 estudio mapa estrena el primer capítulo de la temporada final y unas cuantas semanas después y se llama anuncia que quedan cinco capítulos de manga y que cerraría su obra en abril del 2021 con 139 capítulos de un momento a otro aquellos que veíamos el retumbar como un gran evento como un gran momento en la serie pero no el definitivo por ciertos elementos que aún faltaba por explorar como lo era o dije el lugar de origen de los asumabito por poner un ejemplo nada más no se terminan de explorar y muchos creíamos que había mucho lore mucha más historia por adentrarnos en ataque con taita y yo en verdad creo que el arte y se llama aún pudo tener un paso más en metáforas en interpretación yo creo que el retumbar de la tierra hasta cierto punto no presentó la total conclusión de él como artista y a mí es lo que me queda si bien el final me gusta muchos espectadores aún no han terminado de conectar con él y es otro elemento que yo creo que mapa puede aprovechar en esta parte del anime y se llama recientemente se presenta en nueva york y se puede ver la cierta incertidumbre que él tiene con la percepción del público de su final él era fan de game of thrones mucha de la fantasía oscura estética bueno mucha fue inspiración para shingeki no kyojin y yo creo que él conoce perfectamente como el final que de hecho tiene muchas reminiscencias con el que él terminó dibujando pues él sabe qué tipo de percepción se puede hacer de la obra y es ahí donde yo creo que mapa influye un poquito ya que la intención de tener la temporada final era llegar hasta el final del manga que fue lo que ocurrió el decimosexto capítulo se publicó una semana antes del capítulo 139 y quizá llama cerrase su obra a partir de este punto me gustaría hablar con libertad de spoilers así que aquellos que no han visto y no han leído el final aún les queda ese placer en la vida y muchas felicidades y pues ahora pasamos a la parte con spoilers acá quiero hablar rápidamente de lo que yo considero pueden ser los puntos fuertes existe un comité de shingeki y en su época hubieron muchas filtraciones de que el comité tenía hajime y se llama ya el equipo de mapa que ya habían trabajado de la mano durante todo el año 2020 para desarrollar esta temporada final y que también eso incluía conocer el final de la obra así que esa llama pues compartiría esto con mapa yo creo que juntos llegaron a esta conclusión de presentarnos un espectáculo tanto en el manga como del anime el anime puede presentar puntos muy fuertes como lo son la aparición de todos los nueve titanes de épocas pasadas tuvimos capítulos en esta reciente parte 2 donde mi casa se enfrentaba a los jagueristas que tuvieron secuencias originales de animación y es ahí donde el espectáculo puede salir a relucir si bien no van a cambiar el sentido de nada pueden agregar secuencias que aumenten el espectáculo y que haga la mapa sacarse de encima ese estigma de que no han llegado al estándar ni de reproducciones como jujutsu kaisen y nuevamente no es que sea malo pero claramente hay que saber cuando la vara está alta y cuando no la estás alcanzando y mapa es un gran estudio y lo demostró con jujutsu kaisen pero no lo ha hecho del todo con attack on titan con detalles puntuales son solo detalles pero aún así terminan marcando una gran diferencia ya que weed studio tenía un estándar altísimo ya que attack on titan era su obra principal y da la impresión que mapa no le da este tratamiento así que yo creo que el final con los nueve titanes puede otorgar esta oportunidad de redimirse claramente está hecho este final para ir de la mano con el décimo aniversario del anime conectando el 2013 con el 2023 sumado a la aparición de los nueve titanes y nuevas secuencias también podemos tener una vista más detallada a las hojas extra que se publicaron originalmente con el tomo 34 ya que veíamos elementos que en lugar de darnos paz y cierre nos daban más conflicto como lo era mi casa cargando al bebé si fue madre si es suyo no lo sabemos la visión de jan nos da pequeñas pistas pero no nos dejan nada en concreto y también como la humanidad y la isla paraíso finalmente terminan de destruirse mutuamente no tenemos el contexto de este final pero yo creo que el anime puede otorgar eso puede otorgarle más contexto a este epílogo que como te he platicado existía el comité de attack on titan en el cual hajime se llama compartió sus ideas y yo creo que es lo que puede ocurrir tener mejor contexto de lo que es este final yo creo que el comité está consciente de lo que estaban haciendo y en parte me parece que isla llama ha creado este final para apoyar al anime para apoyar a esta nueva producción ya que si with studio fue el inicio mapa va a ser el cierre así que yo creo que se han puesto de acuerdo para saber cuáles son las fortalezas del estudio y cómo otorgar un final memorable nuevamente creo que es lo que se quiere lograr crear un final memorable en el cual el anime brille más y deje la vara en alto de shingeki no kyojin dándole el cierre a una obra que es de culto que quizás no sea la mejor para muchos quizás el final y no sé qué pero el punto es que sea memorable que tenga buena calidad y yo creo que estudio mapa puede poner toda la carne al asador en estos pocos capítulos que faltan y otorgarnos una perspectiva nueva que tanto el final del manga fue preparado para ir de la mano con el del anime que vamos a ver existe cierta conexión y yo en verdad espero más contexto más secuencias y un espectáculo de más nivel que sea digno de este cierre que no sea sólo agarrar y adaptar lo que ya está en el manga sino que en verdad aporten y que se note esa comunicación que el cambio de estudio no se sienta como una desventaja sino que termine siendo una ventaja que yo es lo que creo ha sido el enfoque y se llama al finalizar su obra y nuevamente no es que le pertenezca al estudio pero influye kodansha tiene los derechos wood estudio claramente se habrá hecho con parte de estos mismos así que hay muchas cosas que no conocemos y el artista yo creo que puede tener una oportunidad de respirar y renovarse al ver esta parte animada yo creo que fue la intención detrás del tratamiento que se le está dando a shingeki no kyojin que también se consiguió con chenzo man que ha publicado su segunda parte así que pues eso es todo lo que yo creo debes de saber que ocurrió tras bambalinas con respecto al final del manga de attack on titan y como los estudios de wit y mapa tienen más influencia de la que crees en lo que terminamos viendo así que esto ha sido todo por esta pequeña charla espero no te haya incomodado verme le mando un saludo muy especial a mi pueblo daniela y esperamos que argentina levante la copa del mundo este domingo y pues nada nos estamos viendo muchos saludos